12 rounds. Algunos comentan que es muy temprano para pensar en las elecciones del 2021. Sin embargo, esto es como una pelea de box de campeonato mundial. No se prepara el día de la pelea. Mucho antes, los contrincantes deben de seleccionarse, empezar sus entrenamientos, etc. Las peleas se pactan a 12 rounds. Haciendo un similar con las elecciones del 2021, ya empezó la pelea. Estamos en el round 3. Normalmente los primeros 3 rounds son de fintas y de medirse. Luego del cuarto round hasta el séptimo empieza la verdadera pelea. Después del séptimo, el que esté mejor preparado y aguante más puede ser el ganador. Y en los últimos rounds se define la pelea o hay sorpresas. A estas fechas, a pesar de la pandemia, todos se andan moviendo. Todos quieren ser. Pero los que deciden, primero se tienen que poner de acuerdo y luchar entre ellos para ver quién selecciona a los peleadores. Estos son los grupos de poder, presidencia de la república, partidos políticos, gobernadores, grupos políticos regionales, grupos empresariales, grupos religiosos, líderes morales, etc. En la actualidad, y dadas las condiciones, son ellos los grupos de poder los que van a tratar de decidir y así cuidar sus intereses. En Sinaloa, las diputaciones federales quedan muy claro que van a ser decisiones de la presidencia de la república y de los partidos nacionales. Quizás alguna concesión se podría dar. Todas las demás posiciones van a tratar de ser ellos, los grupos de poder regionales, principalmente el gobernador y los grupos empresariales empoderados en el estado, los que decidan. Algunos de ellos son los Coppel, Vizcarra, Ley, grupos políticos como Malodistas, Millanistas, los Aguilaristas y lo que queda del amacidismo, entre otros. Ellos están trabajando y tratando de ponerse de acuerdo. Se necesitan, ya que las cosas no se ven muy bien a futuro, principalmente en lo económico, financiero y político. Tienen que cerrar filas y cuidar su parcela, y esta es Sinaloa. Sinaloa para los sinaloenses. Están preparándose, reuniéndose y tratando de hacer alianzas con partidos políticos para que apoyen a sus seleccionados. Una alianza en Sinaloa es PRI, PAN, PAS, MC, PRD. Todo parece indicar que habrá solo dos contendientes con posibilidades de ganar. La alianza mencionada y la alianza morena PT verde. Las fuerzas se están polarizando. Los buenos o los malos. Los fifís o los chairos. ¿Quién ganará? La eminente salida de Sergio Torres y su llegada a MC se ve como una jugada para apoderarse del PRI de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Así, los operadores y dueños de las franquicias serían Gerardo Vargas en RCP, Cuen en el PAS, Sergio Torres en MC, el gobernador en el PRI, Heriberto Félix en México Libre y la decepción en Sinaloa, el PAN, entrampados y sin liderazgos. Lo mejor para ellos sería unirse a esta alianza y así ser ellos los que repartan el pastel. La pelea ya empezó y estaremos narrando round por round su desarrollo. Si usted en este momento no sabe a quién apoyar, le recomiendo que no apoye a nadie. Espérese a ver el séptimo round y entonces tomar su decisión.